Hola a todos. Hola amigos, en este video aprenderemos los nombres de algunos animales en inglés. ¿Losos? ¡Empecemos! Gato en inglés es cat. Perro en inglés es dog. Pes en inglés es fish. Cerdo en inglés es pig. Mariposa en inglés es butterfly. Ave en inglés es bird. Es todo por hoy amigos. No olviden suscribirse, darle like y seguirnos en redes sociales. See you next time.